Estamos una vez más con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Continuamos, Padre, ahora en esta oportunidad vamos a seguir dialogando y dando a conocer a cada uno de los televidentes sobre este mandamiento que dice el Señor, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, Padre. Claro que sí. Te decía, Evelyn, antes de irnos a la pausa, que la vinculación que nosotros tenemos no solo se limita a nuestra familia de sangre, a nuestra familia carnal. De hecho, hay personas a lo mejor a los que tú le tienes más amor que a tus propios hermanos de sangre. Que muchas veces se preocupan más por uno que la misma sangre. Claro. Entonces, esta vinculación Dios la ha querido así. Dios ha querido hacernos hermanos. Por eso él lleva el título de padre y nosotros nos llamamos unos a otros hermanos. O sea, esto no es un cliché, no es algo que lo decimos porque suena bien, sino que esto es una realidad. Porque la fraternidad no solo es la sanguínea, no solo tenemos hermanos de sangre, hermanos que hemos nacido de un mismo vientre, sino que esta familia se va ampliando mucho más. Por eso Jesús, en una ocasión, cuando dice... Y hay mucha confusión, Padre, con eso. Claro. Con los hermanos y eso, porque ¿cuántos hijos no le dieron a la Virgen? O por ese mismo término, Padre. No, y es que el... O sea, yo creo que esto no debería crear la confusión que está creando por el simple hecho de que hoy en día nosotros nos seguimos llamando hermanos. Entonces, si nosotros hoy en día utilizamos esta expresión de hermanos, no nos puede sorprender escucharla en aquel entonces con relación a Jesús, que ahí es donde radica realmente el problema. A nadie se le ocurre... Es la interpretación que le dan, Padre. No, y a nadie se le ocurre, cuando tú le llamas hermanos a los miembros de tu comunidad, a nadie se le ocurre decir, ah, pero la mamá de Evelyn parió tanto muchacho, o toda esta gente lo parió la mamá de Evelyn, sino que a veces es la misma malicia, ¿verdad?, con la que vemos las cosas, que no es la verdad, la realidad, sino la malicia con la que vemos es la que nos lleva a esta realidad. Pero el punto es que cuando el Evangelio presenta este episodio donde van su madre y sus hermanos buscándole, entonces Jesús... Que fue muy sabio a responder. Claro, le da una respuesta que desconcertó a más de uno. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi padre. De hecho, lo que a ti y a mí nos hace hermanos es precisamente el cumplir ambos la voluntad de Dios. O sea, no es, como decíamos, que tú me digas que yo soy tu hermano y que yo te diga que tú eres mi hermana. Lo que nos hace realmente hermano es cuando ambos nos decidimos cumplir la voluntad de Dios, que caminamos juntos, hacemos las mismas cosas, nos comportamos como hermanos, tú tienes una necesidad... Yo me preocupo por tal... Exactamente, y eso es precisamente lo que va construyendo la... La hermandad. La hermandad. No es el simple hecho de decir, tú eres mi hermano, pero cuando yo tengo una necesidad... Entonces me hago de la vista gorda. Exacto. Bueno, tiene validez. Así mismo. Y este es un punto muy importante también dentro de nuestra... Sí, también recordar lo que también decía Jesús a los apóstoles, los que dichosos, los que escuchan la palabra de Dios y así la cumplen, que es lo que usted acaba de explicar sobre la hermandad de los hermanos. Efectivamente. Lo que nos hace hermanos no es escuchar la palabra de Dios y por aquí no pasó nada. Ponerla en práctica. Lo que nos hace hermanos es, una vez hemos escuchado esa palabra, entonces yo me propongo, yo me decido ponerla en práctica. Ahí es donde yo realmente estoy desarrollando mi hermandad. Cuando yo he escuchado que debo de compartir mi pan con el hambriento y entonces salgo y me encuentro con Evelyn que a lo mejor no tiene que comer y yo soy capaz de coger de lo mío para darle, ahí es cuando yo estoy poniendo en práctica mi hermandad para con Evelyn. Cuando yo he escuchado en el Evangelio que Jesús me dice, al que anda ambulante por la calle buscando un hospedaje, ábrele la puerta de tu casa y de repente yo me encuentro con un hermano que en esta circunstancia, en esta situación, y yo soy capaz de acogerlo sin prejuicio, sin decir, como hoy en día decimos, yo no le abro la puerta a todo el mundo, o sea, para yo dejar entrar a alguien en mi casa, yo tengo que impresionarlo muy bien, que de hecho lo hacemos no por malicia, o sea que hoy en día la desconfianza que tenemos en nuestro hermano, en el desconocido, es fruto también de nuestra maldad, porque no queremos poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, como yo no quiero poner en práctica la palabra de Dios, voy donde Evelyn, la he presuado para que ella me deje pasar a su casa y fácilmente la agarro, la amarro y me le llevo todo lo que ella tiene. Entonces ya eso hace que yo desconfíe. Exacto, ya cuando venga el real necesitado, ya Evelyn no le abrirá las puertas porque ha pasado una mala experiencia con un lobo que se ha hecho pasar por oveja y que son de aquellos que no cumplen o que no cumplimos para no excluirme la palabra de Dios. Sí, porque el Señor también nos dice que por la maldad de mucho el amor a los demás se enfriará y es debido a eso, al temor. Y cuando hay un velador necesitado, entonces por la desconfianza, entonces a veces pudiendo hacer la obra no lo hacemos. Pero pedir siempre la dirección de Dios y pedirle al Señor que permite que nos ayude y que nos dé el discernimiento para cuando toquen puertas, entonces poder ayudar y que realmente sea una realidad, que sea verdad. Claro, indiscutiblemente. Siempre hay que pedir discernimiento. Y hablábamos en otras ocasiones de la gracia del Espíritu Santo. Justamente este Espíritu Santo es el que nos ayuda, de hecho, a ver más allá de la apariencia. Porque cómo nos engañan o cómo tú engañas con tu apariencia. Ahora, si tú fueras capaz de ver más allá de la apariencia, a ti nadie te engañara. Porque ya tú conocerías las intenciones. Y como dice la palabra, el Señor no solo conoce la apariencia, sino las intenciones. Por eso dice el Salmo, tú no te dejas engañar, porque tú no solo conoces la apariencia, o sea, no te dejas vislumbrar por mi apariencia, sino que tú conoces lo más profundo de mi corazón. Y sabes cuándo yo hago algo realmente de corazón y cuándo no lo estoy haciendo. Por eso, tan importante esta parte de poner en práctica la palabra de Dios constantemente, porque eso es lo que nos hace, lo que nos convierte en verdadero hermanos e hijos, en este caso, de Dios. De Dios, sí, Padre. Y yo entiendo que si seguimos y nos llevamos de las enseñanzas del Señor sobre este tema que estamos hablando y vemos que esas son condiciones necesarias para seguir al Señor. Claro que sí. Son las condiciones que Él nos, relacionando un poquito con el tema la semana pasada, son las condiciones que nos acercan y nos damos cuenta de que sí amamos al Señor y que por esa razón debemos así honrar al Padre y Madre y llevarnos con esa hermandad entre los hermanos. Claro que sí. Tú sabes que ser cristiano, como lo hemos comentado en otras ocasiones, no es tan fácil, o sea, no es una tarea sencilla y por eso no todos lo somos, aunque algunos nos autodenominamos cristianos, pero no los reflejamos realmente. O sea, un verdadero cristiano, tú lo ves de lejos y tú descubres algo especial en esa persona. Tú dices, este no es un hombre del común, esta no es una mujer del montón. Esta mujer tiene una gracia, una unción que refleja un olor distinto al de los demás. Entonces, Jesús exige unos, unas, de algún modo, unos principios, unas cualidades o unas exigencias, valga la redundancia, a la hora de seguirle. De hecho, Él dirá en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo al contrario, dice, tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, es lo primero. Y ahí es que está de la gente. Negarte a ti mismo, ahí es donde está nuestro problema, porque todo el mundo se mira a su propio ombligo, pero no mira el ombligo del hermano. O sea, todo el mundo busca beneficio personal, pero rara vez nos detenemos a buscar el beneficio común. Si tú te fijas, hay muchos problemas que son de todos, pero cada uno busca la solución de manera individual. Nadie piensa, vamos a buscar una solución que nos favorezca a todos. No, no, no. Yo resuelvo lo mío y tú. Y resuelve tú como tú puedas. Exactamente, entonces, en este sentido, esto dificulta muchísimo poner en práctica la palabra de Dios y por eso es una exigencia fundamental a la hora de seguir al Señor. Negarme a mí mismo las cosas que me convienen solo a mí, a las cosas que me satisfacen solo a mí, y entonces mirar también las cosas que convienen a la comunidad, aunque de algún modo a mí me perjudiquen. Exactamente. Porque a veces hay decisiones que no nos convienen, pero si le haces bien a la comunidad, pues tú tienes que renunciar a tu conveniencia. Exactamente. O a tu... No pensar, no ser egoísta. Exactamente. Pensar en función a los demás. Y es lo que usted dice, la hermandad, la hermandad tiene que ver con eso, porque si yo tengo una dificultad, tengo un familiar ingresado y yo solo comunico a usted, yo no tengo que esperar, usted preguntarme, yo puedo ir, ¿tú crees que yo vaya al hospital? Yo te comuniqué por lo que estoy pasando. Todo depende de tu situación, todo depende de lo que tú estás haciendo, pero yo entiendo que hasta con una simple llamada, con un mensaje de texto, tú te pones presente y ese hermano siente ese apoyo de parte tuya. Así mismo, y a esto estamos llamados. A esto estamos llamados, a la hermandad. Así que miren, vamos a revisar nuevamente como cristianos, intentamos serlo. Ahí tenemos a Jesús que Él quiere que limitemos y Él sabe lo que nos exige. Está de nosotros, Padre, que queramos cumplir estas leyes y estos mandamientos que vienen de parte de Dios. Así mismo. Así que de verdad vamos a continuar. Sigan, no te quites de tu televisión. Enseguida regresamos. Sigan, no te quites de tu televisión. Gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más te recordamos que para que sigas cada uno de los programas, debes de seguirnos por las diferentes plataformas, por el canal 41, el canal católico de la familia, y por la voz de María, el canal que conduce a Cristo. Padre, vamos a continuar y ya casi estamos terminando nuestro programa, pero queremos una vez más recordarle a todos los televidentes sobre este tema tan interesante, sobre mi madre, mi padre y mis hermanos, que tiene un lazo de hermandad y muchas veces no es de sangre, como usted nos decía anteriormente. Claro que sí, esta expresión de mi padre, mi madre y mis hermanos, que encontramos en el Evangelio, como lo hemos venido conversando, y que implica algo más que lazos sanguíneos. Mi papá es todo aquel hermano cristiano que se preocupa por mí con un amor de padre. Mi mamá es toda aquella hermana cristiana que cuida de mí con un amor de madre. Yo puedo dar testimonio a Evelyn de todos los padres y madres que el Señor nos regala, cumpliendo con su promesa, porque recordemos que Pedro le preguntó en una ocasión a Jesús, si yo dejo todo lo que tengo para seguirte, ¿qué voy a recibir a cambio? Entonces Jesús le dice, bueno, pues tengo que decirte que si tú dejas a tus padres, recibirá muchos padres más. Si tú dejas a tu casa, si tú dejas tu casa, recibirás muchas casas más. De tal modo que todo se te dará multiplicado y agregó Jesús la vida eterna. Entonces esto yo lo vivo a diario. Tantos padres, tantas madres, que no solo en la parroquia donde estoy actualmente, en la parroquia Santa Cruz de Villamella, que aprovecho para enviarle un saludo a todas las madres y los padres que cuidan tanto de mí, sino también en las parroquias donde he estado anteriormente, en muchos lugares donde he ido de misión a llevar la palabra, donde quiera el Señor, me ha dado a tantos padres que me han cuidado como si fueran los padres que me hubiesen engendrado. Y tantas madres que se preocupan, se desvelan, siempre están atentas ahí por mí, por mi salud, si comí, si no comí, si tengo, no tengo. Entonces es una evidencia de que papá no solo es el que engendra. De hecho, hay muchas personas que han sido adoptados o han sido criados. Usted ha tenido el don de la maternidad y el Señor le ha permitido que sean madres o padres de corazón. Indiscutiblemente. Yo, por ejemplo, tengo a una madre de corazón, que no me parió, pero sí me ha engendrado, o más bien me ha cogido como una auténtica, verdadera madre. Y esto, pues, se nota porque cada signo, cada detalle revela justamente esa maternidad. De tal modo que el Señor, en su amor inmenso, cuando nos hace a nosotros hombres y mujeres nuevos, como lo hemos venido viendo en estos programas, pues nos lleva a tener amor de padre a nosotros los hombres. Nos lleva a tener amor de madres a ustedes, las mujeres. Nos lleva a tener sentimientos de hermanos a los hijos. Y no solo hacia los que son de nuestra propia sangre, sino también a los demás. O sea, una cristiana que se ha dejado renovar por Cristo, es una cristiana que ve a un niño y lo trata como si fuera hijo suyo. Bueno, ve a una persona de su edad y lo trata como si fuera un hermano propio. O su propio padre. Claro. Ve a una persona mayor y lo trata como si fuera, si estuviera tratando a su propia mamá o a su propio papá. Yo también puedo dar testimonio de muchas personas que se desviven por muchos padres y muchas madres que a lo mejor ya están enfermos, que están abandonados, que no son hijos. Y son quienes están en causa. Exactamente. Y son quienes le cuidan, que van al médico, que están pendientes de su medicina, que van y le bañan, que le hacen la compra. O sea, que se portan, tienen un comportamiento tan digno de admiración con esta persona que parecen que fueran hijos. Que fueran hijos. Claro. Entonces, estas actitudes nos lo da precisamente estos lazos que, como tú decías, sobrepasan el ambiente familiar, el ambiente sanguíneo. Siempre sucede así, padre. También, mirando de otra parte, podemos también las madres. He visto en mi comunidad madres, anegadas madres, que desarrollan su rol como tal, y los hijos, ellas no existen para sus hijos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Señor, viene otra parte de personas que no esperaban, donde le dan el afecto, donde le dan el cariño, cómo está, cómo te sientes. Toda esa cosa. Dicen, pero Dios mío, y mis hijos, estoy con ellos y yo no existo. Esa es la otra parte. Y ahí es que tenemos que ver, que no solamente es por el lazo sanguíneo. Claro. De hecho, esto sobrepasa la nación y nuestra raza. Y esto también yo lo viví. Yo tuve un tiempo fuera, viviendo fuera del país, y la verdad es que esta gente, que son de otra cultura, que son de otra nación, de otra costumbre, me acogieron también de tal manera, porque fue una comunidad cristiana, en una parroquia donde tuve la oportunidad de servir, que allí también, en otra latitud, encontré muchísimos padres y muchísimas madres y hermanos, porque esto sobrepasa. De repente viene un hermano de África, de Europa, de los Estados Unidos, y tú lo acoge en tu casa y lo trata con ese amor, como si tú lo conocieras de toda la vida. De toda la vida eso pasa. Y esa persona se va y dice, pero Dios mío, ¿cómo Evelyn me ha tratado tan bien? Pero eso lo hace justamente el amor del Señor, porque ahí tú no estás viendo a un europeo, no estás viendo a un africano, tú estás viendo a un hermano en Cristo Jesús, que ha venido a tu casa, ¿verdad? A lo mejor fue a la parroquia y el padre le dijo, ¿quién puede acoger a este hermano? Y tú con mucho amor dijiste, pues venga que yo tengo un espacio en mi casa. Y ha sido tan bonita la experiencia que ya tú te quedas unido a esta persona. Y eso sigue por años. Claro. Entonces, este amor de papá, mamá y hermanos, pues sobrepasa no solo lo familiar, sino también lo cultural, la lengua. A veces hay personas, yo recuerdo una experiencia que tuve con una familia en Alemania, yo que no hablaba para nada alemán, que ellos que no hablaban para nada español, sin embargo, el afecto, el amor con el que me trataban. Ahí no necesitaba usted el idioma. Claro, ahí no necesitaba que nos entendiéramos en la lengua, porque ya el trato, el sentimiento, exactamente, pues ya ahí se manifestaba el amor. De tal modo que este trato de padre, madre e hijos es algo que va más allá de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra raza, porque el amor de Dios no tiene lengua, no tiene cultura, no tiene nación, no tiene nación, no tiene fronteras. Todos somos hermanos, todos vivimos en esta aldea planetaria, como le llaman, y justamente esto lo hace posible, estos sentimientos, el amor de Cristo, que nos hace hombres y mujeres nuevos capaces de manifestar de esta manera el amor a los demás. Sobre todo a los demás. Así que, escuchándole, Padre, recuerdo, o más bien me gustaría exhortar a los padres y a las madres que no tengan temor. Si tienen algún hijo, alguna hija, que quiere ser sacerdote o quiere consagrarse al Señor, mire, no tenga temor, porque muchas no quieren, no, 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 va a pasar trabajo fuera de mi casa y se va fuera del país. No tenga temor, porque es mucho a los padres, mucho a las madres, mucho a los hermanos, que ese hijo o hija tuya va a recibir donde así el Señor tiene el destino de llevarlo. Así que no tenga temor, porque si nos llevamos de los lazos sanguíneos, muchas veces nos quedamos solos. Pero el Señor, como se la sabe a toda, Padre, envía esos sustitutos para que nos den la mano en esos momentos difíciles, de verdad que sí. Claro que sí. Y bueno, para ir cerrando, porque el tiempo se nos agota, aunque quisiéramos seguir conversando más tiempo con todos los que nos están siguiendo, recordar finalmente, Evelyn, que nosotros estamos llamados a la universalidad, que es justamente lo que estábamos hablando hace un momento. El cristiano no tiene nación, el cristiano no tiene lengua, el cristiano no tiene raza, el cristiano no tiene cultura, el cristiano es un ser universal. Está con los haitianos y allí es cristiano, allí es papá, allí es mamá, allí es hermano. Que está con los puertorriqueños, allí sabe ser cristiano, sabe ser mamá, sabe ser papá, sabe ser hermano. Que está con los africanos allí también. No poner diferencia. Somos cristianos donde quiera que estemos. Claro que sí, donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, la renovación cristiana tiene que llevarte a comportarte como un verdadero padre, como una verdadera madre, como un verdadero hijo, como un verdadero hermano. En definitiva, esos son los signos que va dando un hombre y una mujer nueva que se ha dejado transformar por Jesucristo. Así que yo espero de todo corazón, como siempre lo expreso, que estos temas que estamos compartiendo, estos temas de catequesis, de iniciación a la vida cristiana, nos sean de mucho provecho. Sobre todo que ustedes entiendan lo que estamos compartiendo con ustedes para que cada día vayamos renovando nuestro compromiso cristiano y nos convirtamos en eso que estamos llamados a ser. En el caso del día de hoy, llamados a ser padres, a ser madres, a ser hermanos de toda la creación a sí mismo. Bueno, padre, es muy interesante el tema, como se acaba de decir, pero hemos llegado al final de su programa Miradas de Fe por esta semana, esperando que sean ustedes partícipes y portavoz con todo su entorno para que estos temas puedan seguir fluyendo. Así que, padre, ya la próxima semana estaríamos conversando sobre el tema amar a vuestros enemigos. Espera, ese es el tema que vamos a tratar, Dios mediante, aquí en tu programa Miradas de Fe. Estuvo contigo Evelyn Bernal y el reverendo padre Victoriano de la Cruz. Jackie, bendiciones Jackie. Te esperamos. Gracias.